¿Qué opinan de este movimiento, chicos? ¿Estamos viendo a prendernos las derechas como estudiantes? ¿Qué es lo que quieren? ¡No me voy a ganar y quiere correr! ¡No me voy a ganar y quiere correr! ¡No me voy a ganar y quiere correr! Estados Unidos son mexicanos. Imagínate, para venir desde allá hasta acá para... Pero güey, o sea, ¿me dejaste con mi micrófono? ¿Es activo? ¿Me dejaste con mi micrófono? Metieron una comida ahí, un desayuno. ¿Y no te la vio? ¡Ah, se las prometió Agüera! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Si hay trancazos, pues nos vamos a... ¿Es una mota o es mi imaginación? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno!